¿Qué lo hizo tratar de volver al pasado? Llevaba a través del cine. Usted escribió primero un libro de la danza de la realidad, pero ¿por qué incluso volver a su lugar, a Tocopilla o al pueblo donde nació en Chile? Si te soy sincero, no lo sé. Porque uno no es un intelecto cuando es artista que decida que voy a hacer esto y así tome decisiones. Sino que las cosas vienen a ti, tú las recibes. Entonces recibí, no sé de dónde, el impulso de hacer eso. Tenía que hacerlo, estaba maduro eso. Antes no lo podía hacer, me distanciaba. Hasta me daba vergüenza confesar que mis sufrimientos, ¿no? Y ahora ya no. Es decir, llegó el momento de decir lo que yo sentía y lo hice así. Fue cerrar un ciclo, digamos, un círculo. Mira, el cerebro no es una cosa total que te dan y que no cambia. La conciencia, de acuerdo a las experiencias, se va extendiendo. Todo está cambiando. Tratamos de que no cambie, hacemos casas de piedra, de pronto la piedra se hace polvo también. Bueno, en varios siglos, pero termina haciéndose polvo. Entonces, la personalidad que nos ha creado la familia, la sociedad y la cultura es como una jaula. Y en un momento dado explota, tú mueres a esa personalidad y tienes que nacer a otra. Eso es lo que me pasó a mí. Yo cuando miro hacia atrás ya no soy el mismo. Bueno, recuerdo una escena de las más impactantes de su película, La montaña sagrada, en la que al personaje principal se le extirpa el pasado como un tumor. Es algo que se le tiene que sacar. Bueno, eso era antes, pero ahora que me he puesto más humano, al humanizar el personaje de mi padre, me humanicé yo. No, 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 no es un tumor, hay que crear una metamorfosis. No hay nada que cambiar, no hay nada que quitar, hay que hacer como pensar que eso que tú llamas tumor es un gusano que se está retorciendo para dar origen a una mariposa. Algo vida. Yo creo en la metamorfosis de la sociedad, ya no creo en la revolución, creo en la re-evolución poética, creo en una transformación de metamorfosis. Qué lindo. Entonces, ha vivido usted a través también de sus películas y de su vida esta metamorfosis. Usted quería, decía entonces que quería con el cine transformar a la humanidad. ¿A qué cree que se refería y cómo ve desde ahora esa aspiración? El mundo es tremendo. No hay nadie, yo, en mi larga vida, no he encontrado a nadie que esté satisfecho con la política, que esté satisfecho con el mundo, que esté satisfecho con la economía. Estamos decepcionados de todo, de la economía, del sistema económico, de la política, de los fastos, de la religión. Estamos desesperados del arte prostituido, de los museos, de las películas, que son una industria total. Estamos hasta aquí de la realidad. Entonces, queremos cambiar el mundo, todos. Pero no podemos cambiar el mundo, es como si una hormiguita quisiera cargar a un elefante, no. Si no, pero podemos comenzar a cambiarlo. Y para comenzar a cambiar el mundo, tenemos que comenzar a cambiarnos nosotros mismos. Y una vez que tú te cambias, ¿qué haces? Enriqueces tu mundo. Enriquecer espiritualmente, eso es lo que haces. ¿Lo ha ayudado el cine en esta transformación, en esta aceptación, o ha sido más bien, o le han ayudado más otros de las muchas artes que practica? Todo me ayuda. Una vez estaba en una universidad en Estados Unidos y una mosca se me paró en la nariz. Y esa mosca me ayudó a hacerme dar cuenta que el ego es una ridiculez y que no hay que creerse la gran cosa.